En 1989, se crea la Asociación de Fotografía y Vídeo de las Islas Baleares. 2010, se reactiva la asociación con el nombre de AFPB. La AFPB es formación. Jornada de Marketing Fotográfico con Edu Algo. Taller con Antonio Rial. Taller Magitación 3D. Ponencia sobre asociacionismo en Sonimac Foto para Cefi. Taller con Fotorruano Pro y Canon. Jornada Formación Empresarial AFPB y Dicomé. Workshop Carlos Felipe y María José Méndez. La AFPB es Federación. Estamos integrados en la Federación de Asociaciones Empresariales AFEDECO, formando parte de su Junta de Gobierno. Pertenecemos a la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen, FEPFI, formando parte de su Junta Directiva Actual. La AFPB es creación. Somos los ideólogos del Observatorio para la Fotografía Legal en España, FEPFI, y del Sello de Calidad AFPB. La AFPB es Identificación. Nuestros fotógrafos se identifican con su carnet de fotógrafo profesional y placas para sus estudios. La AFPB es Compañerismo. Nos reunimos en las tertulias del tercer martes de cada mes. Creamos eventos para la promoción del compañerismo. La AFPB es Reconocimiento. Premiando trayectorias de fotógrafos destacados. La AFPB es Proyección y Difusión de sus Asociados. Exposición Novias de Hoy, Imágenes para Siempre en el Corte Inglés. L'Associación de Fotógrafos Professionals de las Illes Baleares se nos vol demostrar en esta exposición que es importante que estos reportajes los facin profesionales. Es una manera de dar a conocer al público que realmente los fotógrafos profesionales, los que estamos pagando impuestos, los que estamos legalmente establecidos, somos los que debemos trabajar, ¿no? Y intentar esto ponerlo en la calle y esto es una oportunidad única para ellos. Intentamos hacer lo más ajustado posible a su forma de pensar y a nuestro estilo de hacer feina. Hoy en día, el mundo digital nos ha oberto una serie de expectativas que antes no teníamos. Exposición Novias de Hoy, Imágenes para Siempre en la Estación Intermodal de Palma. Buenos días, protagonistas. Soy Enrique Negrano. Y en esta ocasión quiero presentaros la exposición fotográfica Novias de Hoy en Imágenes para Siempre. Esta exposición la inauguraremos mañana sobre las once y media en la Estación Intermodal de Palma. En Protagonistas Mallorca, tienes un minuto. Representamos al sector fotográfico profesional en FIRA NUCCIAL 2010. La FPV es Defensión. Defendemos y protegemos los derechos del fotógrafo profesional ante las administraciones públicas y sector privado. Reunión con el Director General de la Seguridad Social en Baleares para la lucha contra el intrusismo e instauración del carnet de fotógrafo profesional. Reunión con el Delegado de Gobierno contra el Sistema Fotocarnet DGT. Reunión con el Ayuntamiento de Palma contra el intrusismo e instauración del carnet de fotógrafo profesional. Rueda de Prensa contra las medidas tomadas por la DGT sobre el sistema fotocarnet. Reunión en Madrid donde se forma la Comisión Nacional contra el Intrusismo. Campañas publicitarias de garantía y confianza. Estudios de mercado. La FPV es Comunicación. Estamos presentes en las principales redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Blog, Web, Foro. Nuestro foro es la herramienta de comunicación entre asociados. Actualmente cuenta con más de 17.000 mensajes repartidos en 2.149 temas creados por 27 usuarios. La FPV es Noticia. La FPV que duró tota una sèrie de mesos treballant en el desenvolupament d'una estratègia per lluitar contra l'intrusisme. Hay mucha diferencia entre hacer una fotografía y crear una imagen. Es muy diferente la fotografía que realiza un profesional a la que puede realizar alguien que se dedica o intenta dedicarse a llegar el momento de tener que atajar todo esto. L'Associación de Fotógrafos de las Illas ha decidido plantar cara a l'intrusismo, que hay más fotógrafos aliens a la profesión que no membres de la asociación que los agrupa. Para el intrusismo profesional, la parte de personas no autorizadas y hasta que no capacitadas. El intrusismo es muy importante, muy delicado en el nuestro sector. Que cada uno de los intrusos paga impuestos y exerce en una manera il·legal. Intrusismo, pero a un nivel enorme. Tenemos aquel que hace un trabajo por el cual no cumple sus trámites administrativos. Que carece de experiencia, incluso de formación. En fotógrafo, videógrafo, audiovisuales. Al no tener que pagar ni impuestos ni levantar una barrera para las mañanas, lo tienen mucho más fácil. No solamente estamos para cazar intrusos, pero yo creo y estoy seguro que muchos no tienen ni formación ni nivel. Tú eres un fotógrafo legal establecido y tú te puedes identificar, evidentemente que no vas a tener ningún problema. Intentamos proteger al profesional de cara a la legalidad. Incluso el mismo Estado nos hace intrusismo. ¿El mismo Estado? El mismo Estado. Esto es una dirección general de tráfico. Sí. Desde el 3 de noviembre, ahora obliga a sus centros de reconocimiento médico a que capten la fotografía con una webcam para el carnet de conducir y que no acudan a los estudios. La FPV es información. Charla informativa sobre nuestro sector. Charla para los alumnos de grado medio de los institutos de Caldía y Juniper Serra. La FPV es regulación. Acordamos con el obispado las normas para la toma de fotografía y vídeo durante la liturgia. Seremos parte evaluativa en la obtención de certificados de profesionalidad. Estamos galardonados con el premio Asociación Corregulada por el Gobierno Balear. La FPV es solidaria. Creamos la plataforma Fotógrafo Solidario. L'Associación de Fotógrafos Professionals de las Balears ha presentat avui matí una setmana solidaria per ajudar l'Associación Espanyola contra el Cáncer. Un membre del grup, del 14 fotógrafo que formà un fotógrafo solidari, tenia vinculacions, havia col·labrat altres vegades, altres cotxes en aquesta associació i vam començar amb el Cáncer i vam dir que podíem ajudar-los. S'han instal·lat el passeig d'Esbón de Palma per treure el millor perfil dels ciutadans, el perfil solidari. Cualquier persona que quiera venirse a fotografiar ella sola, con su familia, con sus amigos, con su mascota, a cambio de un donativo mínimo de dos euros, pues puede realizarse una fotografía que le donaremos íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. Com a Anglada, que s'ha volgut sumar a la iniciativa. De fet, fa com a tret setmanes vaig estar, però ja molt de ser amb una hidrola, també demanant un poquet de doblet. La veritat és que sempre que podem, i m'ho escriurem per aquestes coses, mira el que facis que és per jo. Només m'ho hem de venir i fer una foto, no? Fotògrafs Solidaris és un grup de 14 amics i professionals de l'Associació de Fotògrafs Professionals de Balears que volen posar el seu graderena per ajudar els que ho necessiten. Cada any, pues col·laborar amb qualque entitat o organització per ajudar-los a poder-hi recaudar un fons que puguin fer activitats. I avui dematí ha vingut Naya Calvo, també ha vingut altres polítics, sé que també opanya també, s'ha de ser d'això, la retora de la universitat, en Lluïc Llach, molta gent. Hem convidat molta gent i a la CARP a lo millor no ha vingut tanta gent, però sí que s'ha fet la fotografia, la camiseta de Fotògrafa Solidari, clar que sí. Quan hablamos de Navidades també hem de parlar de solidaritat. Hoy queremos parlarles d'un projecte que lleva por título Recogida de Juguetes para Niños Necesitados, i en concreto, un juguete, una mirada, una sonrisa. Se ha puesto en frente de esta gran iniciativa la Asociació de Fotògrafs Profesionales de Balears. La primera impressió d'important, i perquè es pugui presentar un bon currículum, l'Associació de Fotògrafs Profesionales de les Balears regalarà 7.000 fotografies, una campanya que ha començat dia 1 d'abril i durarà fins a finals de mes. Hi participen 11 estudis fotogràfics que han creat la plataforma Fotògraf Solidari, per ajudar els altres amb les possibilitats que els dindrà el seu objectiu. Per tenir-hi accés, vas de presentar la targeta de l'atur a una de les botigues de fotos escrites al programa. 11 estudis de fotografia col·laboren en la campanya La primera impressió és la que cuenta. El objetivo de la campanya és mejorar de una manera qualitativa el currículum dels desempleados. Nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría de currículums, las fotografías son fotocópias, meras impresiones, fotografías de fotomatón. Al reunirnos dijimos que lo que a nosotros nos da bien es hacer buenas fotografías. ...fotógrafs de Mallorca que s'ofereixen a fer fotografies d'estudi de franc a les persones que no tenen feina perquè així puguin millorar la seva imatge del currículum. És una iniciativa solidària que consisteix a oferir la seva feina als qui ho necessiten més. Llevamos solamente nueve meses como plataforma de Fotógrafo Solidario y en nueve meses ya llevamos tres campañas. Y ahora, pues, nueve meses después, pensando qué podíamos hacer, dijimos que lo mejor era atacar directamente a un problema como el que hay, ¿no?, como el tema del paro. Y la mejor manera, pues, era hacer fotografías, ¿no?, que es lo que mejor sabemos hacer. Per de formació professional miram, evidentment, la fotografía. Jo m'ha fet molta la fotografía. I, clar, dium, és que alguns que se tenen aquest rebutjat només per la fotografía. Intentant donar un poc un caire més humà que no una foto tan recta de document. En el fons no només és la foto, és una mica, pues, intentar que visualment aporti lo millor que cada persona per poder cobrir una necessitat bàsica que es vola fer feina. I que deixi d'escanetjar fotos o ells vulguin fer ja una mica de plàstica i mostrar una foto en color, en qualitat, i donar-se la seva imatge, la seva millor imatge. Nosaltres hem de donar exemple, nosaltres el donam, pensant que el que feim és algo, evidentment, desinteressat, perquè a molts costos no és tot obler, no hi ha cap finançament de cap entitat que no sigui la nostra. L'interés de millorar un poc la seva situació. Com podem, pues, en el que saben fer. Què és que saben fer? Pues, simplement, una foto diferent, una foto que no sigui simplement un document que és el que habitualment s'entén com a fotocarnet. Que em demanen ser realment gratuïta. O sigui, és un poc graciós, però, de igual que manera, que se sorprene. I no tenc a pagar res? Pues no, no, senyora, no ha de pagar res. La FPV, a partir de hoy, eres tú. La FPV. Gracias por ver el video.